7.25 de la mañana, Mil Voces en Mil Cosas. Arrancamos por el acto que hubo el día de ayer en la provincia de San Juan por la alfabetización, así era denominada la jornada del día de ayer. En este caso reapareció Petovelo públicamente después del escándalo de los alimentos que muchos siguen sin entregarse y también del otro sobre los sobresueldos. Vamos a escuchar a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que ayer reaparecía públicamente y era parte del evento con su discurso. Estas acciones nos invitan a hacer realidad la participación activa de toda la sociedad en la aventura de la alfabetización. Los buenos aprendizajes no son solo responsabilidad de la escuela y de los docentes, requieren de todas aquellas personas comprometidas con la educación en nuestra patria. Únicamente entre todos podremos mejorar los aprendizajes básicos, sin los cuales sería inviable que nuestros chicos se desarrollen como personas libres, sanas y con un proyecto de vida. Bien, sabemos que en varias oportunidades, sobre todo durante la campaña, se hablaba un poco de voucher. Primero se hablaba de educación privada. Bueno, después el gobierno quedó a mitad de camino con eso que quería llevar a cabo porque se dio cuenta que no era el clima social adecuado para poder avanzar en ese sentido. Y por otro lado, también sabemos todo lo que ha sucedido con relación al fondo de incentivos docentes, que es un fondo que va a las provincias para que los docentes puedan tener un mejor ingreso. Por otro lado, eso no está sucediendo en este momento, en las provincias no se está recibiendo el fondo de incentivos docente y es una de las críticas que le hacen los principales gobernadores de nuestro país, más allá de que unos cuantos, a pesar de estar en contra de esta decisión de no mandar los fondos, siguen apoyando las políticas de Javier Milei. No sé si las políticas, pero sí las leyes en general y mucho en particular. Vamos a escuchar al propio Javier Milei también ahí en San Juan, hablando de la izquierda, como suele hacerlo en Reiteradas Oportunidades. No extraña que tal cosa viene por izquierda las ideas que nos empobrecieron como país. También viene por izquierda quienes quisieron negar y demonizar a Sarmiento. A Sarmiento, con todo lo que hizo para elevar el común de los argentinos. No extraña tampoco que quienes promueven estas ideas sean también los que, desde el Gobierno Nacional, impusieron el cierre de las escuelas en el año 2020 e interrumpieron irresponsablemente el desarrollo educativo de millones de chicos. Vamos a evaluar a los docentes de todo el país desde el Gobierno Nacional. Vamos a plantear incentivos para que los mejores docentes vayan a enseñar en las escuelas con peores indicadores de alfabetización. Y también, fundamentalmente, vamos a evaluar más y desde más temprano a los alumnos para identificar las alertas en lecturas y escrituras antes de que sea demasiado tarde. Las palabras del presidente Javier Milley en este acto, bueno, hablaba de izquierdas. Quien habla de derecha en Europa es Mbappé, el jugador de la selección francesa en contra de lo que está sucediendo con la extrema derecha en su país. Está diciendo que hay que salir a votar, que no se puede dejar al país en manos de esta gente. Habla de la derecha, son catastróficos. Y esperemos que cambien y que se movilicen para votar y votar por el lado bueno. En este caso, no la extrema derecha, es lo que decía Mbappé en conferencia de prensa que ya se había manifestado anteriormente. Qué bueno, ¿eh? Porque no hay tantos jugadores de élite que se manifiesten políticamente. Y no fue el único de la selección francesa que habló en ese sentido. Vamos a escuchar ahora a... ¿Me perdí uno o otro? ¿Por dónde vamos? Otro más de Javier Milley en San Juan. Bueno. Hoy, a un siglo de aquella gesta, no solo hemos dilapidado la riqueza económica que nos legó a aquella generación, sino que también hemos retrocedido décadas en materia educativa y pasamos de ser de la vanguardia del mundo a ser furgón de cola de la región. Evidentemente, el desarrollo económico y el desarrollo educativo van de la mano. De la misma forma que la decadencia económica necesariamente arrastra consigo la decadencia educativa. Porque un chico que no come es un chico que no puede estudiar. Y un chico que no estudia es un chico que no puede progresar. Bien. Hay muchas gracias a Javier Milley. Pero en serio, es un chico que no come, no puede estudiar. Y cuando él está empobreciendo, o sea, sigue empobreciendo, pues ya veníamos, ¿no? Con un nivel de pobreza importante. La verdad que pareciera como el objetivo. Es falta de anuncios, ¿no? En los discursos. Uno escucha, yo no sé, Lauta, si lo habías comentado una vez, que había un cercano a Milley que decía que tenía cinco discursos o veinte palabras aprendidas que repetía. Amigo. Un amigo. Estaría bueno, digo, que un discurso es una oportunidad. Y es una oportunidad de anuncio. Y el anuncio te acerca a tu población. Digo, ¿cuál es la novedad? ¿La descripción, la crónica de un estado de situación o algo más? Claro, que entregue la comida aparte. Porque si él dice un chico que no come, no puede estudiar. La verdad que hay un montón de chicos que no están pudiendo estudiar porque ustedes se están quedando con la comida esa retenida que todavía estamos pidiendo. ¿Y cuándo vencía en julio? Por favor, no sé. Vencía en julio. Sí, mucho así. Lo que sí entregó fue la designación para Sturzenegre que llega al Ministerio de Desregulación del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros. Ahí está el decreto. Y dice el presidente de la Nación Argentina, decreta artículo 1, designarse en el cargo de Ministro de Desregulación y Transformación del Estado al doctor Federico Adolfo Sturzenegger. DNI, bueno, no lo vamos a leer. Artículo 2, comuníquese, publiquese desde la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese mi ley Guillermo Franco. Expone la firma, en este caso, de la designación de Federico Sturzenegger que después de varios amagues termina entrando al Ministerio, ya venía asesorando y es el gran ejecutor de esa ley gigante, ley bases, que terminó achicándose de 600 artículos a 200. Y como dice Luis, viene de la política tradicional, lo mismo que Guillermo Franco, vemos como en el gabinete de Javier Milei mucho de lo que él llama casta termina participando del gabinete y sabemos que también no tuvo una buena gestión cuando estuvo en el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Veremos cómo se lleva con el Toto Caputo. Decían que habían terminado mal después del gobierno de Mauricio Macri, que hay muchas diferencias, que por eso se estaba demorando, que Sturzenegger pretendía gran parte del Ministerio de Economía, gran parte de la Jefatura de Gabinete. Sabemos que esa parte de la Jefatura de Gabinete la va a adquirir. No sabemos exactamente... ¿Cuál es Caputo? Yo creo que en el corto plazo me da la sensación de que no. Pero bueno, si te guías por lo que viene diciendo Fautes Potorno, que es que Caputo tiene un plan de transición, que es un plan de corto plazo y que después... No me acuerdo cómo lo dijo exactamente, pero no dijo el economista de cabecera, de Fuste creo. El economista de Fuste es Sturzenegger. Bueno, ahora entra Sturzenegger. Y después también Sputorno dijo que los mercados no habían leído bien las medidas de Caputo, entonces si un asesor del equipo de asesores de Javier Milei está diciendo en reiteradas oportunidades esto y nadie le dice, che, dejá de hablar, imaginamos que algo de todo eso tiene que haber o se recontra corta Soles Potorno, pero me da la sensación de que no porque Javier Milei es bastante calentón con ese tipo de cuestiones. Dos datos cortitos, dos datos curriculares, datos no opiniones. Sturzenegger recordemos que es parte de aquel armado donde se estatizó la deuda privada, estamos hablando de los 80, y luego parte de la investigación de lo que fue el megacanje. Digo porque tiene una historia económica en nuestro país. Ayer te anticipábamos lo que iba a suceder muy probablemente en la convención del PRO, en este encuentro de los amarillos. Terminó sucediendo lo que te contábamos, pero ahora lo vamos a repasar. Antes un tuit de Patricia Bullrich cuando se daba cuenta que no iba a ser votada por la Asamblea para que presida la misma. Patricia Bullrich ayer desde su cuenta de Twitter dijo nuestro compromiso incondicional con el cambio. Fueron 6.200.000 personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milley. Ella se atribuye todos los votos que obtuvo el PRO con ella como candidata. No vamos a dar marcha atrás. Decidimos apoyar a Javier Milley porque el cambio no se daba ahora, nos hundíamos y no se daba ahora. Y en seis meses ya vamos a un cambio inédito conseguido con contraviento y marea. Hoy quiero contagiar al PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina. No podemos quedarnos una vez más a mitad de camino. Por eso yo me juego a fondo como lo hice siempre y con ustedes. Dice muchísimas gracias. Bueno, en una parte decía que había un acuerdo con el pueblo y lo que terminó sucediendo ayer es que cuando ingresaron propusieron a Patricia Bullrich para presidir la Asamblea desde el entorno más vinculado a Patricia Bullrich y desde el entorno vinculado a Mauricio Macri. Dijeron que no, que no iba a suceder eso y que iban a votar a Yesa. Se fueron los asambleístas que son parte del entorno de Patricia Bullrich, recalientes de la Asamblea. Y mientras estaba transcurriendo la Asamblea, vamos a ver estos cánticos de ahí adentro antes de que se vayan los de Patricia Bullrich o en realidad cuando se empezaron a ir. Bueno, ahí era el momento en que se iban, que se bote. Qué parejos para cantar, igual te digo. Chicos, no es allá. Vamos ahora a escuchar a Damián Arabia que no es asambleísta pero fue a poner la cara por Patricia Bullrich y re enojados salió junto a un grupo de bullrichistas a la puerta del hotel de Abasto donde se estaba desarrollando la convención y recaliente pudo declarar lo siguiente. Es una cuestión, bueno, que hagan lo que quieran, pero no importa. Nosotros estamos concentrados en el cambio profundo que está llevando adelante el presidente Javier Milei y cómo vamos a acompañar. Los 37 diputados nacionales hemos votado con el gobierno, vamos a seguir acompañando al gobierno y creemos que lo importante es eso. No los cargos papidarios, no lo que quieran con los cargos papidarios. No, no, lo que pasa es que algunos vivos quieren aprovecharse y en una lógica de incumplir acuerdos donde teníamos un acuerdo de unidad que era que Mauricio Macri presidía el Consejo y Patricia Bullrich la Asamblea, como una cosa ocurre antes y otra cosa ocurre después, algunos quieren incumplir. Pero de vuelta, a nosotros, ¿quiénes? Bueno, algunos vivos, no sé, pero a nosotros no nos vimos que el año pasado quisieron ir a una interna absolutamente sin sentido y perdieron por paliza. Bien, ahí veíamos los asambleistas recalientes con lo que había sucedido porque te dicen, habíamos acordado que Macri asumía la presidencia y que Patricia presidía la Asamblea. Bueno, se dio la votación en contra de Patricia Bullrich a favor de Martín Yesa. Macri que accedió a la presidencia sin votación. Sí, porque había lista única, pero accedió sin votación. Ahora, si hay... Macri está haciendo algo, creo, inteligente, que es antes de quemarse las manos en la hornalla, por lo menos ponerse guantes de amianto, ¿no? En este caso, si hay tanta fidelidad al modelo de Milley, ¿hay diputados del PRO que están confundidos y deberían reafiliarse en otro partido? Y sí, lo que no se sabe es por qué no se van los del PRO que están con Patricia Bullrich de ese lugar porque evidentemente acá le declararon la guerra. Lo que dicen en off es que si se van no le va a convenir al gobierno y que por eso se quedan en este momento. Habló Martín Yesa, el nuevo presidente de la Asamblea, más vinculado a Patricia Bullrich, no en este caso, sino a Mauricio Macri. Tenemos la responsabilidad, pensando en que el PRO está mal, la Argentina está peor. No solamente el PRO no alcanza, la política argentina no alcanza. No alcanza el kirchnerismo, no alcanza Milley, no alcanza este PRO. Entonces, ¿queremos cambiar la Argentina? ¿Qué nos hubiera dicho nuestro viejo o nuestra mamá? Pibe, primero anda a ordenar tu habitación. Bueno, ordenemos el PRO para volver a tener ese sueño grande. Bien, el PRO está ordenando la habitación porque tienen un quilombo, tienen todos los calzones colgados, las bombachas del otro. No encuentran las medias, hay hermanos que se pelean, rompieron el escritorio. Lo ves a Macri con una media de un color y otra de otro. Comieron pipas, dejaron todas las cáscaras ahí abajo. Porque, ¿sabés lo que pasa? Patricia Bullrich se tatuó a Milley, en ese cuarto. Claro, no quiero estigmatizar, pero se me hace la idea de que se faltó la empleada doméstica. Claro, no está acostumbrado, no está acostumbrado a que le hagan todo. No está acostumbrado a arreglar la cosa, no. Son chicos que están acostumbrados a que les hagan todo. Está todo desordenado y falta que venga la chica que ordena. No te levantan un plato. No. No, toman la leche y dejan todo ahí. Bien, vamos a ver el tweet que publicaban desde la cuenta oficial del PRO que lidera el presidente Mauricio Macri. Y esta mañana se eligieron las autoridades de la asamblea del PRO concluyendo la etapa de renovación de autoridades. Los puntos más importantes, y creo que este es el tweet más importante, somos el cambio. Y esto es el ítem, este es el ítem más importante. El PRO no se funciona, no se fusionará con otros partidos, dice. El PRO no se fusionará con otros partidos. Esto en relación a lo que viene diciendo Burge o lo que viene diciendo Milley. Otra cosa es una alianza electoral. Eso se puede llegar a desarrollar, no me quedan dudas. Pero fusionarse, que sea un solo partido, no va a suceder. Apoyamos al gobierno de Javier Milley y a toda su iniciativa que acompañen el camino que la Argentina votó. Felicitaciones Martín Yesa por ser electo presidente de la asamblea. Es lo que veíamos ahí en este tweet de El PRO oficializando la llegada de Martín Yesa. Y para cerrar, un meme que hubo ayer en redes sociales de un abrazo entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Un abrazo también de una película muy conocida que sin dudas debemos haber visto todos. Es un meme que se ha viralizado y lo vamos a ver a continuación. Es floja de abrazos, Patricia. Porque abrazó rápido. Ah, le cuesta, le cuesta. Mirá, ese abrazo raro. Me acuerdo de eso. Ya había perdido ahí, Patricia, me imagino. Es la noche donde admite que salió tercero El PRO, el último, la última. Muy doloroso, chicos. Tiene cara de muy dolorosa. Sí. Hay algo que le dice Mauricio ahí en el oído. Un abrazo partido. Calladita. Le habrá dicho callada. Y después el abrazo con Milley. Al otro día. Después que le dijo tirabombas y qué sé yo. Después de que Macri en el living de su casa de Acasuso le dijo todo el mundo chito y abrazar a Milley. Claro. Porque ahora que no se despegue, ¿viste? No. Bueno, ahora queda el pacto de mayo entre el 8 y el 9. A las 11 de la noche llegará Javier Milley el lunes a Tucumán y se va a desarrollar la firma después de las 12. Una y media regresa para Buenos Aires. Y antes en el medio tiene un viaje a ver a Bolsonaro este fin de semana. Sí. No va a la cumbre del Mercosur pero sí va a salvar a Bolsonaro. Algo que sin dudas va a ayudar a las relaciones bilaterales con Brasil que vaya a ver a Bolsonaro y que no vaya al Mercosur a cruzarse con Lula da Silva. Y justo ahora a Bolsonaro lo acusan de lavado de dinero y asociación criminal. Mirá vos. No sé si fue coincidente que es difícil, ¿no? Gente que está aportando para el crecimiento de la región, ¿no? Justamente dejando de lado sus intereses personales y pensando en el país a futuro ya que se quiere quedar como 35 años como fue que dijo aquella vez, ¿te acordás? Sí. Bueno, ¿en serio están haciendo esto? 7 y 43 de la mañana estas han sido las principales voces de las últimas 24 horas.